Música No te vayas pa' ser una mi agua en rana, sales pico, be Guante la de pa' mi cabeza en rama No te vayas, la de pa' mi cabeza en rama No te vayas en rama No te vayas pa' mi cabeza en rama No me vayas pa' tu venta, la de pa' mi cabeza en rama ¡Presa de Casimba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!